Acá ya viene una esquina fea Aquí estoy con un amigo Mechelini Dos años, ahora estoy por cambiarla ¿Esta que es Pro? ¿Cuánto es Pro? No, esta es la... La 4 Quiero comprar la Black Ah, eso te iba a decir, me salía esa La Black GoPro Black Esta la compré en Canadá Esta que es filmás y saca fotos las dos cosas Filma, saca ráfaga, fotos... Audio Audio Sabes como... No te imaginas esta por qué Esto es la de acá